Como cierre de este acto en que se inauguraron obras para la ciudad del Calafate, escuchamos la palabra de la presidenta de los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno... Muchas gracias a todos, muy buenos días porque todavía no hemos comido y estamos en este lugar tan hermoso y maravilloso, esto que está acá atrás mío, fundado en 1937, es la sede central de las oficinas y hoy centro de información con tecnología para todos los turistas nacionales y extranjeros del Parque Nacional Los Glaciares, el parque nacional más grande del país y el segundo más visitado. La verdad que hoy inauguramos un montón de cosas, pero fundamentalmente como mujer de este lugar, más que como presidenta, siento una inmensa emoción. Cuando se fundó Parques Nacionales, Calafate era apenas una población de 100 personas y 15 personas al año venían en 1937 a visitar el glaciar. Más tarde, en 1991, un 10 de diciembre, cuando Néstor Kirchner asumió como gobernador la primera vez de la provincia de Santa Cruz, me acuerdo que aquel verano, como la situación estaba un poco complicada económicamente y socialmente en la provincia, siempre le tocó la peor, siempre bailó con la más fea, se casó con la más linda, pero bailaba con la más fea. En política, mañana me matan con esto, van a decir, mirá, dice que la más linda, no, digo, es una broma, poco de sentido del humor, por favor, relajarse, reelección. Bueno, no reelección, reelección, dije de relajarse. Por favor, no quiero poner nervioso a nadie. Y bueno, contaba que cuando llegamos al pueblo ese con Florencia chiquitita, un año y meses, porque no habíamos podido irnos de vacaciones, vinimos a pasar las vacaciones aquí a la residencia del gobernador. Esa casa que se ve entre esos pinos gigantes, atrás del banco, es la residencia oficial del gobernador de la provincia aquí en Calafate. Y por supuesto, ya estaba Parques y el pueblo terminaba prácticamente aquí, porque lo más lejos era el boliche Don Diego de la noche, que todavía está. Mirá vos cómo van algunos, cómo van algunos al boliche todavía. Viste cómo gritaron, como si fuera a Boca River. Bueno, y vos llegabas y después todo era tierra, tierra, tierra y más tierra hasta el glaciar, unas pocas casas, alguna cabaña, alguna hostería y nada más. Hoy tenemos prácticamente la mayor parte del pueblo y la parte comercial ubicada también de la otra mitad con hoteles, con rutas y tenemos además, porque cuando llegamos en aquel momento, Santa Cruz, Calafate debería tener no más de 700 camas y no más de 2.000 habitantes, 2.500 habitantes. Miren, entre 1937 y el año 1991 habíamos pasado de 100 a 2.000. Y desde 1991 ahora tenemos casi 8.000 camas y más de 20.000 habitantes y más de medio millón de turistas que nos visitan todos los años aquí en el Calafate. Por eso estamos inaugurando en este lugar tan tradicional del pueblo, tan visitado también por los turistas cada vez más, como es la sede central de parques nacionales, el centro de información con una moderna biblioteca también, Perito Moreno, con una sala de proyecciones para que puedan ver las mejores imágenes para visitar en todo el lugar, también con centros de interactivos con computadoras interactivas para todos los servicios y toda la información. También estamos inaugurando en la primera rotonda del pueblo la Oficina de Turismo, la Secretaría de Turismo, la Oficina de Turismo de la Municipalidad que fue hecha con el fondo de la soja, con el fondo que nosotros estamos dando y remitiendo a cada una de las provincias y municipios precisamente para que con esa participación en los derechos de exportación de la soja puedan hacer obras. Me decía, Javi, que además de esta obra de turismo, ayudaron a cinco clubes, se hicieron cinco clubes, se hicieron cinco clubes, o sea, la plata no solamente para oficinas del Estado, sino también para los vecinos y vecinas del Calafate, para sus hijos, para su familia, para recreación. Y además estamos inaugurando, me gustaría que las pudieran ver en imágenes tal vez, ¿las vieron? La costanera, la costanera Presidente Néstor Kirchner. Una inversión formidable de más de 7 kilómetros y medio, doble vía, iluminada, parquizada. Que además, yo sé, le ha cambiado la perspectiva al pueblo, porque como todos los pueblos, como todos los pueblos de nosotros aquí en Calafate o tal vez en el norte de Caleta Oliva, vivían de espaldas. Como acá era una estación de carretas para llevar la lana, como Caleta Olivia era estrictamente petrolera y por lo tanto no había actividad pesquera, éramos como pueblos dándole la espalda al mar o al lago. Acá la gente no participaba, salvo cuando ibas al ventisquero de la vida del lago. La apertura de la costanera, que además se une con otra calle de Circunvalación, que se va a llamar, ¿cómo, Javi? la calle que une con el centro de Circunvalación, la calle. No, nene, la calle que une allá arriba, al final. La Jorge Newbery. Bueno, con la Jorge Newbery unimos la costanera y hacemos la Circunvalación completa mirando al lago argentino, al maravilloso lago argentino al que antes estábamos de espaldas, es casi una afrenta al perito moreno que lo había descubierto en soledad para todos los argentinos y que lo había bautizado precisamente lago argentino porque es el único lago cordillerano que es totalmente argentino en toda su superficie. El resto de los lagos compartimos parte de la jurisdicción con nuestros hermanos de la República de Chile. Y la verdad que es un día muy particular también para Calafate porque recién hablábamos con el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, que nos hablaba de un nuevo vuelo a partir del primero de julio que va a conectar con una breve escala en Aeroparque, directamente Puerto Iguazú, cataratas con Calafate Glaciar Perito Moreno. O sea, la gente no va a tener que andar haciendo transbordo y viniendo de acá hasta allá, sino vuelo directo. Y hoy Calafate va a recibir el avión número 71 de Aerolíneas Argentinas, cero kilómetros, que hace su primer vuelo aquí a nuestra localidad. Cuántos vuelos diarios están? De 8 a 10 vuelos diarios a este aeropuerto también que hoy ya es el triple de lo que fue cuando Néstor Kirchner lo inauguró como gobernador de la provincia de Santa Cruz. En enero y febrero, ojo, estamos entre 8 y 10 porque ya terminó enero y febrero, pero en enero y febrero llegamos a tener entre 15 y 16 vuelos diarios a Calafate, turismo puro nacional y extranjero. La verdad que estamos muy orgullosos y estamos orgullosos también hoy de haber compartido junto a Mariano que tuvo un hijo, el hijo de Mariano nació su primer hijo varón, tenía dos chancletas, ahora tiene el heredero por fin, a los hombres les encanta el hijo varón. Pero a nosotros nos encantan las hijas mujeres y las nietas mujeres. Así que, bueno, nada, aunque me maten no importa, lo tenía que decir porque estaba que reventaba, ya vi. Pero nada, la verdad que ese día que inauguramos el primer avión de fuselaje ancho que adquiere Aerolíneas Argentinas, que no lo hacía desde el año 1978, esa noche nació, se ve que estaba muy emocionada la esposa, nació el hijo varón de Mariano. Que le pusiste Juan Pedro, me dijeron, ¿no? O Pedro Juan, Juan Pedro. Juan Pedro. Juan Pedro, ya espero que como nació... ¿Le dieron la partida de nacimiento? ¿Ya te la dieron? Porque tardan 10 días, como vos decías, 10 días el gobierno de la ciudad en darte la partida. Así es, la semana que viene tengo turno. No, todavía no. Bueno, no importa. No, todavía no. Vamos a ver a PURE, jefe de gobierno, la partida de Juan Pedro Recalde. Así le damos el documento en 24 horas en el Ministerio del Interior. Así que la verdad, cuando uno mira la historia de cómo tenías que tener un documento o un pasaporte, realmente es increíble lo que hemos hecho. Yo me acuerdo haber visitado por primera vez el RENAPER cuando lanzamos el documento hecho con tecnología propia, con nuestros propios empleados, con los empleados del Estado y la verdad que era una maravilla ver cómo ese RENAPER había sistematizado y tiene todo el soporte documental. Tenía, por ejemplo, yo les hice la prueba de fuego a ver que encontraran mi ficha original cuando cumplí 18 años, porque todo el mundo piensa, bueno, no, eso está todo, no, no. Tienen todo el soporte documental que uno hizo originalmente con sus huellas digitales lo tienen y lo digitalizaron, pero tienen el original en papelito en los sótanos del RENAPER en unos ficheros impresionantes, vos le das el número y te lo buscan. Claro, ya los más jóvenes no van a tener en papel porque ya no va a existir en papel, lo van a tener directamente digitalizado. Y hoy estamos brindando este servicio que en 24 horas podés obtener tu documento. Empezamos con los 3 centros de expedición primeros que van a ser en la ciudad de Buenos Aires y luego este beneficio se va a ir extendiendo a lo largo y a lo ancho del país. Lo mismo pasó con el pasaporte. Para conseguir pasaporte tenías que tener un amigo ya sabes dónde o poner plata, si no, no te salía el pasaporte si tenías que viajar rápido. Hoy tenés que poner plata, es cierto para viajar rápido, pero no la que tenías que poner antes, pero además se la ponés al Estado, no un avivado que te lo tenías fondeado para que alguien tuviera que ir a ponerle plata. Esto es lo que se ha acabado, la corruptela y la indignidad que era tener que ir a sacar un documento, gente que tenía que estar esperando dos años. Y vos recién, Florencio, hablabas de lo importante que ha sido esto del documento para la Asignación Universal por Hijo, vaya que ha sido importante para que se notifiquen todos los argentinos, llegamos a tener un millón de niños indocumentados, no hace un siglo, en nuestra gestión que venía por supuesto la rémora de gestiones anteriores. Primero porque no había mucha gente que no llegaba a los centros de identificación. Otra por la tardanza de dos años en dar un documento y esto hubiera impactado directamente no solamente en la obtención de la Asignación Universal por Hijo, sino en los controles del Plan Nacer, del Plan Sumar, que están todos directamente vinculados. Fíjense ustedes cómo se articulan los beneficios de una sociedad, los derechos, y los derechos no se obtienen de arriba, los derechos se tienen y se deben ejercer y si te los quieren sacar los tenés que reclamar con fuerza, porque es algo que hace a la dignidad de cada ser humano. Por eso es tan importante ese video que recordaba que en algún momento nos hicieron creer que teníamos que pagar los argentinos, el Estado Nacional, 1.250 millones de dólares para tener documentos rápidos y seguros y vimos que con muchísima, infinitamente inferior suma de dinero pudimos obtener un sistema ágil que no solamente espera que vos vengas a una oficina a sacar el documento, sino que salió a la calle con camiones a lo largo y a lo ancho del país para buscar a cada uno de esos pibes o pibas indocumentadas para darles la identidad a ellos, a su familia y darles también derechos. Esto es lo que hemos logrado también a través de un documento. Además de permitirle a los argentinos que tienen la inmensa suerte de poder viajar al exterior o la necesidad de viajar al exterior por estudios, por negocios, que puedan también tener el documento cuando lo han perdido en forma inmediata o que lo saquen rápidamente cuando nunca pudieron hacerlo. Así que creo que esto que hoy estamos inaugurando, este nuevo servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasa a profundizar aún más, a darle mayor densidad a esta política política que es una política de identidad que no solamente se vincula con un documento. Todos saben que cuando hablo de identidad también lo estamos vinculando a otras cosas muy feas que nos pasaron a los argentinos y que hoy, por suerte, estamos recuperando cada día más. Memoria, identidad, justicia y verdad que también es muy importante. Y vinculado con los niños también. Yo lo escuchaba recién en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde estamos conectados en estos momentos al Ministro de Salud de la Nación, el doctor Daniel Goyán y a la doctora Ana, que no me dijeron el apellido, yo lo digo a la doctora Ana, que es miembro del Instituto, no quiero equivocarme el nombre, del Instituto Universitario de Medicina Reproductiva, IUMER, que está en el Hospital Nacional de Clínicas, profesor doctor Pedro de Beria, que como ustedes saben depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí estamos inaugurando un modernísimo centro de reproducción y fertilización asistida, para todos los argentinos y argentinas que carezcan de obra social o de medicina prepaga, puedan hacerlo. Para eso van a contar con la capacidad de los profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba, del Hospital de Clínicas y también con la cooperación y la asistencia económica por parte del Gobierno Nacional para todo lo que hace insumos, además de una modernísima aparatología, que hoy me vengo a enterar que el método X era, ¿no? ¿Dijo? X, el método X de reproducción. Daniel decía que esto no es solamente una cuestión científica, y él decía que muchas veces nos olvidamos de las historias de vida, y a mí particularmente me toca muy de cerca, porque he visto muy de cerca dentro de mi núcleo familiar a alguien querer tener un hijo y no poder hacerlo, y ser sometida muchas veces a procedimientos de fertilización asistida, y a lo que significaba el fracaso de cada uno de esos procedimientos, inclusive en algunos casos ya con bebés concebidos y con la pérdida de esos bebés adelantados. Bueno, después por suerte, por esas cosas de la vida y de Dios también, porque la ciencia es la ciencia, pero Dios también es de Dios, y que me perdonen algunos de ahí que por ahí me dicen esta que está mezclando las cosas, no, no estoy mezclando las cosas, al contrario, yo creo que ustedes cuando Dios no puede lo ayudan a hacer lo que hay que hacer. Así que, y bueno, decía que esta persona tan cerca mía pudo después, sin reproducción asistida, quedar embarazada, porque muchas veces lo que le pasa a mucha gente es que la atención, los deseos de tener un hijo, bueno, le impiden quedar embarazada a la mujer. Yo estoy por las ramas y quiero comentarles que este sistema modernísimo no es la fecundación solamente in vitro que se va a poder hacer en este moderno centro, que es la más conocida, que era, como nos explicó la doctora, someter a un óvulo de una mujer a un bombardeo de 150.000, 125.000 espermatozoides, miren cuánto se necesitan contra una de nosotras, para poder fecundar y que se forme el huevo. Bueno, ahora no, ahora con esta moderna tecnología Ix que se hace en este instituto, se toma como una pequeña inyección que se mete adentro del óvulo, estamos hablando de una inyección y alguien se imagina una jeringa, olvídenlo, ya nos adelantó Daniel que una micra que es la medida que se utiliza en esto es un milímetro dividido mil veces. Bueno, con una micra introducen un espermatozoide adentro de un óvalo en este instituto público universitario y una familia puede concebir un hijo, que es decir que puede formar una familia y mirar el futuro, porque va a encontrar a alguien en quien proyectarse y en quien seguir las cosas que ha hecho. Esas son las cosas que importan y que hoy estamos haciendo y que tienen que ver con la identidad y con el documento, y que también tiene que ver con el hecho de por qué podemos hacer todo esto, porque hemos reindustrializado un país, argentinos y argentinas. Y la prueba está ahí también en Vicente López, en la fábrica de vinagres Menoyo, una fábrica de carácter familiar, una empresa familiar fundada hace muchísimos años, hoy no nos hablaron los fundadores, hoy nos habló Lucas, el nieto de los fundadores de Menoyo que está al frente, orgulloso de ser industrial. y nos contaba el secretario de Comercio, Augusto Costa, que esta empresa que exportaba 3.000 dólares ayer en el 2003, hoy exporta por más de un millón y medio de dólares y Lucas nos contaba el orgullo de ver el apellido, la marca de su familia Menoyo Menoyo en estantes en Brasil, en Perú, en Uruguay, en Bolivia, hoy la fábrica Menoyo con la línea de producción que hemos ayudado a financiar una inversión que ellos hacen de 50 millones de pesos y que nosotros hemos aportado una parte a través de las líneas de crédito estatales, reproducen, producen 5 botellas o 5 envases de vinagre, porque son de plástico algunos, por segundo, han aumentado exponencialmente la producción y esto también ha sido gracias a que casi el 30% de la producción de lo que hace Menoyo va a precios cuidados, inclusive han logrado un aumento de algunas marcas en mayonesa que no tenían, que no podían competir con las grandes marcas líderes, han aumentado su producción en un 80%. Una pequeña fábrica que hoy se convierte en mediana fábrica y que están orgullosos, además de ser industriales, de poder seguir agregando valor a sus productos con mayor tecnología y como decía Lucas, no solamente por precios cuidados, sino porque también hay mayor capacidad de consumo que tiene que ver con más fábricas, que tiene que ver con más trabajo, que tiene que ver con más jubilaciones, que tiene que ver con la Asignación Universal por Hijo, que tiene que ver con mayor dedicación a la ciencia, a la tecnología para agregar valor, que tiene que ver en serio con un proyecto de país que empezó hace ya casi 12 años y que ha transformado profundamente. Y eso que hemos resistido y eso que han dado muchos embates, nos han bombardeado, no literalmente como solían hacerlo en el pasado con otros gobiernos populares, pero sí nos han bombardeado y nos siguen bombardeando con armas e instrumentos más sofisticados a los gobiernos nacionales y populares que han ampliado derechos, no solamente en la Argentina, sino también en otros lugares de la región, más sofisticados, más sutiles, más imperceptibles, pero tal vez mucho más letales, porque al ser imperceptibles muchas veces la gente no se da cuenta, algunos no se dan cuenta y terminan formando parte de una maquinaria que cuando se pone en marcha termina tentando contra los propios intereses de esos millones de personas que fueron incorporadas al estudio, a la educación, al trabajo, en definitiva que han sido incluidos, bombardeados mediáticamente, todo el día picándote la cabeza, haciéndote creer que lo que estás viendo no existe, haciéndote creer que el país es un desastre, pero cuando te preguntan a vos y vos cómo estás, yo estoy bien, yo tengo trabajo, tengo estudio, mis hijos han progresado, y el país cómo está, y no, el país no está... Esto me hace acordar cuando vos le preguntabas por la educación en la Argentina, cómo es la educación en la Argentina, no, es mala, y tu hijo, cómo es la de tu hijo, no, la de mi hijo, es bárbara. Esto, así funciona el mecanismo, te aíslan a vos de tu propia realidad y te hacen ver un contexto que si vos lo mirás desde tu propia situación no existe, y esto es muy importante explicarlo sencillamente, pero poder verificarlo todos los días, porque esto es lo que quieren hacer y es lo que han hecho históricamente. Afortunadamente yo creo que hemos creado una cultura, pero lo que hemos creado y lo que hemos creo que empoderado a la gente de derechos que le van a hacer muy difícil que los puedan borrar, porque podrán difamar, podrán calumniar, podrán bombardear, pero no te van a poder hacer olvidar que con este gobierno tu hijo, que vos eras un obrero y pensabas que jamás ibas a volver a tener trabajo o jubilación, ahora tenés trabajo y sabés que vas a tener jubilación y además que tu hijo va a ir al colegio y va a poder ir a la universidad. Ninguno, ninguno podrán hacerles creer, podrán hacerles creer a muchos jóvenes o algunos, no importa, que no es un buen gobierno, que soy mala, que bueno, que esto, que lo otro, lo que no le van a poder convencer es que por primera vez pudo ir a una universidad cerca de su casa, que no tenía que irse a otra provincia a estudiar, o tenía que recorrer kilómetros y kilómetros y que por entonces no podía estudiar. Podrán hacerle creer por algún tiempo que estamos horribles, pero no le van a poder hacer creer nunca que esos 900 pesos del plan Progresar le permiten estudiar con dignidad y ayudar a la familia, tener carrera, tener título y tener futuro. Podrán convencer, podrán convencer alguna mujer, algún ancianito, alguna ancianita, que bueno, no importa, que está todo mal y que algo te puede pasar si salís a la calle, lo que no la van a poder convencer ni hacer olvidar es que la jubilación les aumentó como nunca, que el PAMI los atiende como nunca y que dos veces al año le aumentan la jubilación y hoy tienen la mejor jubilación de toda América Latina. Podrán lograr que algún dirigente sindical critique este modelo, tal vez los más beneficiados dirigentes sindicales por este modelo, podrán convencer algún dirigente sindical, lo que no van a poder convencer es a los afiliados a ese sindicato de esos dirigentes que hoy nos critican que los salarios que tienen son los mejores salarios y los mejores convenios colectivos de trabajo que tuvieron en su vida. Y entonces, compatriotas, compatriotas, si se me permite dirigirme a los compañeros y compañeras, no tomo una licencia, a los compañeros y compañeras que integran este movimiento, que no les importen las críticas, podrán convencerlos, tal vez temporalmente, pero ¿saben qué? La historia se toma sus tiempos, la historia tiene otros tiempos y el logro más grande que hemos tenido y que le podemos dar a la historia de la sociedad es haber empoderado a una sociedad de derechos y no nos atacan solamente de adentro, sino que se pliegan también como lo hicieron en otras oportunidades, como lo hicieron con Rosas, también con los de afuera, con los fondos buitres que ahí andan tratando de bombardear inclusive impidiendo que algún banco que debe cumplir y va a tener que cumplir la legislación argentina, no pague los bonos argentinos. Nosotros vamos a defender, vamos a custodiar los derechos de esos bonistas, los derechos... ¿Esto es el mío? ¿Esto es el mío? Les decimos que vamos a hacer respetar los derechos de esos titulares de bonos que creyeron a los argentinos en el año 2005 o en el año 2010 y vamos a hacer que los bancos argentinos cumplan con la legislación argentina porque así es en todos los países del mundo. Y este no es distinto, no somos ni peores ni mejores, simplemente decimos que en la Argentina se cumple con la ley de los argentinos, sea quien sea, mientras esté en la Argentina, cumple la ley de los argentinos. Y esto casi también como un homenaje a un hombre que fue mi compañero y que cuando le tocó ser gobernador luchó mucho por la zona franca de Santa Cruz, tener y poder decirles hoy a todos los hombres y mujeres de Santa Cruz, a mis comprovincianos que en el día de ayer se publicó en el boletín oficial la resolución número 1312 del Ministerio de Economía donde se adjudica el contrato de zona franca, comercial e industrial para Río Gallegos y zona franca e industrial para Caleta Olivia. Y ya está operativa entonces para comenzar la construcción. Y le decimos a los adjudicatarios que junto al Gobierno Nacional y junto al Gobierno Provincial vamos a exigir que los plazos de construcción y de realización sean los que figuran en el pliego. Queremos que se cumplan las condiciones allí establecidas. Y Río Gallegos tendrá su zona comercial e industrial, es zona franca inclusive para comercio minorista y Caleta su zona industrial. Y Santa Cruz los derechos que le arrebataron, porque esto lo habíamos logrado cuando Néstor era gobernador y que nos arrebataron por no agachar la cabeza en ese momento, con políticas con las cuales no estábamos de acuerdo. ¿Por dónde la tienen previsto? ¿Por acá bajarla o por donde quiere ella? Por eso, desde aquí, desde este lugar, desde este remoto lugar... ¿Por acá o por ahí atrás? ¡Qué señor! Sí, pero está de aquí a ver. Sí, muy bien. ¡Aplausos! ¡Bien! Si se ponemos la placa... ¡Aplausos! Muchas gracias. Yo siento una profunda emoción de estar aquí en este lugar tan entrañable, pero en este lugar maravilloso, orgullo de todos los argentinos, tenemos que sentirnos muy orgullosos de las cosas que tenemos los argentinos, de este Parque Nacional Los Glaciares, del Parque Nacional Iguazú, de Talampaya, de todo, de toda esta Argentina maravillosa que muchas veces parecía que se nos escapaba de las manos. Y yo le pido, le quiero pedir, de este lugar chiquitito, con estos árboles que ya pronto en unos 15 o un poquito más de años van a alcanzar el siglo, pedirle a todos los argentinos que cuidemos mucho lo que hemos logrado, porque nos costó demasiado, todo esto no fue gratis, no fue gratis porque en el camino quedaron muchas cosas y no estoy hablando únicamente de aquel 2001 terrible, de aquel 2001 terrible que yo viví como Senadora de la Nación con más de 30 muertos reprimiendo en la Plaza de Mayo. Quiero irme un poco más atrás también y no es una visión del pasado, es que la única manera de conducir el auto y no chocarlo es ir mirando también por el espejo retrovisor, porque no basta con que manejes bien y mires para adelante, porque puede venir alguno de atrás sin que te des cuenta y pasarte por arriba como una caterpillar por más que vos pongas toda la tensión para adelante. La tensión debe ser siempre permanente, siempre yendo para adelante y para el futuro. Pero recordando que hubo un pasado porque todo lo que vinimos a reconstruir no lo tuvimos que venir a reconstruir porque se había caído por efectos climatológicos, no había habido un terremoto en la República Argentina, Dios nos libre, no había habido un tsunami, no por lo menos de esos que vemos en las películas con agua, había habido otros fenómenos que no eran climatológicos, que eran estrictamente políticos, pero que también teníamos responsabilidad de los argentinos, porque a partir de que los argentinos nos podemos votar y elegir, la responsabilidad de lo que pasa y lo que pase en la Argentina no solamente va a ser de un presidente o de una presidenta, va a ser de lo que elijan y decidan los 40 millones de argentinos. Por eso lo maravilloso de esta democracia también es saber que ya no se le puede echar la culpa solamente a un gobierno si es mal gobierno, sino que también cada argentino se tendrá que hacer responsable de qué elige, de qué proyecto de país quiere vivir y quiénes lo garantizan, todos los que estamos, absolutamente todos, hombres y mujeres, somos conocidos, hemos tenido actuación o política de toda la vida, como en mi caso, o empresarial, en otros casos, o de cualquier otra índole, porque hay de todo en lo que hoy hay en la vidriera de la Argentina. Todos han hecho algo, han estado en algún lugar, nadie ha estado de licencia en la República Argentina en los últimos 30, 40 años, que cada argentino mire, que cada ciudadana mire dónde estuvo y qué hizo cada uno de esos hombres, pues no, en los últimos 3 o 4 años, que es fácil, todos son mayores de edad, pasando los 40, los 50, que cada uno mire con detenimiento y después decida, porque como ya le dije el otro día en un patio militante, a mis jóvenes compañeros no se admiten devoluciones. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. 38, 38 minutos. Con las palabras de la señora Presidenta de los argentinos, damos por finalizado...